Juráis, o juráis por Dios en la patria, sobre los santos evangelios, o juráis por Dios en la patria, o juráis por Dios, o juráis por la patria. Desempeñar con la ley del católico vuestra profesión, observando y diciendo, observando la Constitución Nacional y las leyes vigentes, como si también expresar como teatrista lo que sienten más allá de los conviccimientos. Si así no lo hicieras, Dios os ayude, o si no, Él y la patria os lo demanda. Gracias. 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 Gracias por guiarnos, gracias por todo ese cariño que nos brindas como compañero, como colega, como director. Siempre estuviste en las buenas y en las nuevas. Nunca nos claudaste, nunca claudicaste y siempre más. Tuviste los valores vocacionales de nuestro querido Eddy que lo hemos disfrutado con tanto cariño. Así que paz con amor y nuestro cariño de todos nosotros, querido Ernesto Sigón. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!